Inventario 17BE92419 corresponde a un vehículo SEAT Ibiza modelo 2013 color rojo Presenta daño en la parte superior Su parte superior desecha Su fascia delantera presenta varios tallones Igual que su parrilla, su emblema y sus faros delanteros rotos Cuenta con sus faros de niebla Su cofre completamente dañado Pasamos a la parte del motor Cuenta con la batería Su portafiltro Su computadora aplastada posiblemente dañada Cuenta con aceite Su aceite limpio Su aceite de motor Su pared de fuego aplastada Desecha igual que la rejilla Varios componentes del motor también dañados Cuenta con rines de aluminio tallados Llantas Un 40% de vida Salpicadera dañada Para brisas de estrellado Toda la parte superior completamente dañada Descansamos a ver el toldo Su cristal de quemacocos Su puerta descuadrada Cuenta con su cristal Su faldón Completamente dañado El cristal roto La parte trasera dañada La parte trasera dañada Tapa cajuela Su medallón En la cajuela Cuenta con su diente de refacción Su gato y su llave Su fascia descuadrada Presenta varios tallones El faldón Completamente dañado Igual que su puerta Sus cristales El interior Los asientos Su tablero Prensado Su estéreo El vehículo es estándar Su salpicadera derecha Cuenta con sus rines Sus llantas Su salpicadera